El Gobierno del Estado no está entregando el monto total de las prorrogativas a los partidos políticos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no está haciendo nada para exigir el cumplimiento de la ley, lo cual ocasiona problemas a los partidos para enfrentar su gasto corriente, declaró Luis Enrique Benítez Ojeda, presidente estatal del PRI. Es que no nos compete a nosotros. Esa pregunta hay que hacérsela y qué bueno que lo tocas. Hay que decirle al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por qué no exige él, se le respete a él y se respete la ley. Es que nosotros no nos la da el gobierno, a nosotros a los partidos no le entrega el IEPC, pero el IEPC señala que ellos no no le entregan porque el Gobierno del Estado no les entrega a ellos. Es un círculo vicioso. El camino es el IEPC. Ahora habría que preguntarle a los consejeros del IEPC si lo que les llega está ya etiquetado para el Instituto y para los partidos, porque yo sí veo que ellos en el Instituto completan sus salarios y como que lo de los partidos queda para después, cuando la materia prima y la razón de ser del propio Instituto es los partidos políticos.